Ya una vez que empiezan los telares mecanizados, no hay manera de que los ludistas, por ejemplo, lo que eran los ludistas de esa época ahora son los ludistas de ahora, pero son ludistas autoritarios, es decir, están extrañando o tienen nostalgia de esa fórmula autoritaria que les permitió gobernar un país y hacerse ricos. Están saqueando de una manera brutal porque justamente la incertidumbre es un incentivo para el robo, es decir, mientras más incierto es la continuidad de una clase política y de una clase mediática, roban más. Esa es la respuesta, justo. O sea, la respuesta es un mayor saqueo. Y entonces lo que genera esto es una mayor tensión con la ciudadanía y con la gente que está interactuando de manera digital en las plataformas porque también la investigación digital es mucho más rápida, aunque sea a veces poco profunda, pero es mucho más rápida y eficaz para dar el golpe que los medios impresos o que la televisión. Bueno, la otra respuesta que han tratado de dar es ensuciar las redes, es decir, meter bots, meter troles, invertir en call centers, construir audiencias ficticias o a modo, o lo que yo llamo el acarreo digital. O sea, vamos a hacer un... Así como acarreamos para las plazas, vamos a acarrear gente que va a apoyar a Rafael Moreno Valle, al que salga del PRI o a Margarita Zavala. Ese tipo de respuestas no entienden que lo único que hace es distanciarlos más, porque justamente es muy fácil detectar cuando son cuentas falsas, ¿no? Y es muy fácil que se queden en eso, ¿no? No interactúan, entonces no generan una comunicación binaria. Y creo que la tercera respuesta, que todavía no está completamente descartada, pero es muy difícil que la logren hacer, es controlarlas a través de una legislación, a través de la Ley de Seguridad Interior, que le autorice al Estado intercedencias de comunicaciones privadas o de las redes de Internet sin orden judicial. Es muy difícil hacerlo porque ahora vivimos efectivamente en un mundo global. Y lo más global de este mundo global es el Internet. Es decir, una legislación interna. Y como en México se pusiera una legislación, lo intentaron hacer con la Ley Fayad. La Ley de Omar Fayad lo que hizo fue una provocación, que los primeros en reaccionar fueron los grandes consorcios de Internet. Desde Google, Yahoo, Facebook, hasta los proveedores. Entonces, no es tan fácil. O sea, no es tan fácil. O sea, no somos China. Es decir, China puede tener su propio modelo de control de Internet, pero ya México no. Son algunas de las ventajas que da la globalización. Entonces, ese es el tercer intento y creo que va a ser difícil que lo logren. Yo creo que ya hay un movimiento más amplio en donde ya Facebook no es solamente la plataforma padre y amigable en donde se toman las fotos e interactúas con la gente. Por supuesto, de los mil millones de usuarios que tiene Facebook, si el 1% está consciente de los riesgos es mucho. Pero ya es 1%. Antes era ni eso. En México ya se están gestando colectivos de activistas o ciberactivistas o de usuarios de Facebook que incluso se le ponen enfrente a la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que también hay un panóptico digital a la inversa. Es un concepto que no lo desarrollé porque todavía está en gestación. Pero ya no es solamente la teoría rubeliana del Big Brother, o sea, del Facebook que te vigila. Al revés. Tú también puedes vigilar. Es decir, tú desde tu cuentecita o nosotros podemos vigilar a Zuckerberg y a su empresa y sus manías. Eso se está gestando mucho y se está dando mucho en Estados Unidos. El triunfo de Donald Trump generó un contragolpe. Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, obligaron ya a Facebook a tener un filtro, por ejemplo, de noticias falsas o de rumores. Ellos no pueden lavarse las manos. Si también te están censurando o sancionando cuando publicas cosas sobre Facebook que a ellos les incomoda, pues también que tengan una responsabilidad en cuanto a la calidad de la información que permite que circule. Por supuesto, siempre va a haber riesgos. O sea, si tú les das el poder a Facebook de saber o de calificar lo que es noticia falsa o positiva, digo, noticia falsa o verdadera, también puedes darle permiso a muchas otras cosas. Aquí el chiste es que siempre va a ser una construcción constante, o sea, una construcción constante de una interacción entre usuarios y plataformas. Y por supuesto, Facebook es la más importante. Eso en los últimos tres años ha sido impresionante. La manera en que se comió a las demás redes. En la rebelión hay un paralelismo que me gusta hacerlo. Lo hice ayer en el Facebook Live del libro. Es como el destape de España. Cuando antes de la muerte de Franco empieza el destape español. O sea, el famoso destape donde empiezan los españoles a producir películas soft porno. Musicalmente empieza la gran movida española de la música, de la literatura. Como una olla de presión que se destapa. O sea, así creo que es el paralelismo más exacto para decir, durante tantos años hubo una incapacidad del usuario, televidente o audiencia, como queramos llamarle o público, de expresar su punto de vista. Que entonces tenemos un destape. Y en el destape hay de todo. O sea, hay desde loquitos hasta loquitas, hasta gente muy inteligente, gente muy creativa. O sea, todo este asunto de los memes tiene que ver con eso. Es decir, la forma del humor ha sido al estilo mexicano de desafiar al poder. O de sancionarlo. Ya que no hay una sanción sistémica. Es decir, ya no hay una sanción real. En ese destape hay de todo. Y la rebelión lo que está generando es... Y además, bueno, no todos están en la rebelión. Es decir, las rebeliones siempre son hechas por minorías. Que se van expandiendo. Y las rebeliones no son generalizadas. Es decir, no todo el mundo está pendiente de lo que haga Peña Nieto y su gobierno. Pero sí todo el mundo tiene un punto de vista muy crítico y muy... 80%, digo, creo que es todo el mundo, ¿no? Hay una gran mayoría, digamos, que está muy enojada y muy crítica hacia lo que haga el gobierno federal o el gobierno local o los políticos. Entonces, ese destape es lo que está poniendo en jaque a la clase política y a los partidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!